Buenas gente, os traigo un noid y esta vez estamos de nuevo en Isaac Repentance, la serie de cero. Y en el episodio anterior estuvimos haciendo varios desafíos. Nos salieron builds curiosas, la verdad que nos salió la primera. Un poco, bueno, tampoco muy sufridos, un poco coñazo. Pero bueno, estuvieron bien. Vale, ahora vamos a hacer un grid, como comenté. Tengo que verlo en las run diarias porque había un desbloqueo que era haciendo run diarias. Entonces, no sé, hay que verlo. Yo me estoy quedando sin voz, tengo que callarme un poco porque me da mi cablo mucho jugando a esto. Vale, vamos a hacer un grid con... Un grid con Azazel no apetece nada, la verdad. Vale, pues nada, vamos a hacer un grid con Azazel para desbloquear a un nuevo personaje. Por lo que he visto ahí. Justo nos hace falta para desbloquear a Lilith, creo que es. Vida, bueno, yo que sé. Supongo que está bien para hacer pacto. Batería. ¿Por qué no tiene pinchos? Ah, es verdad, vale, vale. Hostia, no me acordaba. En el modo grid tengo puesto un mod para que salgan salas diferentes, que no salgan siempre salas de pinchos. Vale, vale. O sea, pueden salir bibliotecas y todo en el grid, de hecho. Eso es el grid. No está mal. Lo único, el boss es un poco... Tiene mucha vida. Vale. Y el grid, pues eso, son oleadas. En cada oleada te van soltando moneditas y luego tú tienes que invertir esas monedas para hacerte la vuelta. El problema es que tienes que buscar un equilibrio porque al final de la partida tienes que, después de meter al boss, tienes una máquina en la que donar dinero. Y hay que donar, creo que son 500 de dinero para desbloquear el modo grid difícil, que se llama gridia. Y seguir, pues eso, desbloqueando cosas de la cuenta, personajes, objetos para personajes y demás. Entonces eso, el modo grid en principio no es muy complicado, lo único que no me gusta a mí hacer para el modo grid. O sea, para las oleadas sí, pero para el boss no porque no me gusta pelearme a melee con los bosses. Porque son muy erráticos. Es como que, no sé, de repente les pega un venazo, te faltan encima o te meten un dash, una explosión. Entonces no sé, tío, no sé. Es que es una mierda todo lo que hay aquí. La verdad, os voy a comprar una llave. En todos los pisos tenemos sala de objeto gratis, que es como si fuese objeto de boss. Y sala de tesoro, que se abre con... Vaya mierda. Sala de tesoro que se abre con llave. Entonces, de hecho esto es que está para hacer... Está para hacer re-role, realmente veo. Entonces, en todos los pisos, menos en el último, tenemos que comprar una llave para abrir la sala del tesoro. ¿Vale? Y... poco más. Es lo único en lo que tenemos que gastar dinero obligados. Que, no sé, me parece un poco... Un poco mierda, ¿no? Es que te obliguen a comprar llave. Coño, en la boca. El pájaro este, pues bueno, como veis, cuando me golpean, sale el pájaro a pegarse. Y bueno, no es que haga mucho daño. Sí que es verdad que, ¿veis? Te va ayudando, pero... Yo qué sé, no es nada del otro mundo. La cosa es que no te golpeen, ¿no? Es la idea. Dos monstruos. A ver, en principio si me quedo aquí... Los proyectiles de monstruos son raros porque... O sea, te da la sensación de que te van a pegar. ¿Vale? Muchas veces, pero luego no te acaban de dar. Por esto me gusta volar. Porque es que está roto. O sea, no tiene ningún sentido. Te escondes... Y dejas tonto a la mitad de los técnicos. ¿Vale? Luego, como habéis visto, hay varias oleadas normales. Que no me he fijado cuántas son. Hay varias oleadas normales. Mira, ahí lo pone en la izquierda. Hay 10 oleadas. ¿Vale? La décima es la oleada del boss. Que estás obligado a hacerla. Y luego la número 11 es de pacto. Entonces, ¿la puedes hacer o no? Nadie te obliga a hacerla. Entonces, sí. Lo normal es hacerla. Y ya está. O sea, eso es el modo ahorita en principio. Yo creo que no me he dejado nada por comentar. Voy a pillar todo, yo creo. Bueno. No sé si lo he pillado en el orden correcto. Vale. Pues nada. Lo bueno es eso. Que tenemos el cambio de que salen salas diferentes aquí. ¿Por qué salen todo el rato salas de sacrificio? ¿Es casualidad o es que está bugueado el mod? Uh. Esto es buenísimo. Voy a pillar primero el pijama, ¿vale? Esto es muy bueno. El Springer este lo que hace es... Pones una torreta. Que dispara... Digamos que va dando círculos alrededor suya. Es como si fuese un Aspersor, ¿vale? Y lo bueno que tiene es que dispara tus lágrimas. Entonces, este Aspersor dispara a Bristol ahora mismo. ¿Me hace falta llave? Sí, ¿no? Bueno, yo qué sé. O sea, Servirme me sirve, pero vamos. Que vaya puta mierda. Temperance. ¿Qué hace esto? Bueno. Bueno... Cuando recibo daño, hago aparecer un... Hago aparecer un... ¿Cómo se llama, tío? Como un trozo de carne, ¿no? Que bloquea proyectiles. Vale, esto es una mierda. O sea, te da tierza, te da rango, para hacerle está bien. El problema es que cuesta un montón de controlar. La voy a pillar simplemente porque me da mucho rango. Vale. Y así puedo disparar todo el rato, pero claro. Como veis... O sea, es un... No me acaba de gustar, pero simplemente es por el... Ya está. Por el rango, tío, ya me sirve. Tenemos que pillar el Springer ese 5%. Temperance. De vida, tío. Es que me cuesta. O sea, no me gusta porque me distraigo mucho. No sé hacia dónde estoy apuntando. Lo bueno es que... Yo que se te da tierza, te da rango, pues... No está mal, ¿no? Pero... Ya os digo que no me gusta, tío. Pero nada, absolutamente. O sea, me parece una mierda. Pero bueno. No tendría que haberlo pillado. Ha pasado toda la run llorando. Algo bien. Yo que sé, gente. Lo que hay. Bueno, yo que sé. Veo sin querer. Nada. Bueno, a ver. Con Bristol no es que sea lo... Joder, tío. Que as... Es que me cago en todo eso. Con Bristol no es que sea lo mejor. Pero bueno. Si le pasa un enemigo por delante, pues se lo... O sea, vamos. Se lo ventila como si fuese eso. Yo que sé. Al menos ahora lo que han metido nuevo es que puedes dejar de disparar con la marca. Entonces, pues, lo que cabe, está bien. Pero, a ver, ya os digo. Con el ascensor este he estado muy bien. Ay, me estoy volviendo loco con la marca esta. Qué asco. Si pillamos algo que nos dé... Baterías... O... Joder. Corazón de pérdida ahí. O que nos cargue con baterías. No quiero nada de esto. Sinceramente. Estamos bien. Pero que de momento... Nada especial. La verdad. Bastante pocho todo. De hecho, es que no sé si voy a poder hacerlo. Ya os digo que la mierda de marca esta me cago en todo. Esto no es si se afecta a Bristol, ¿eh? No sé. Sinceramente. No me queda claro a mí. No. Bueno. Esto no está mal. Los pimientos tiran fuego. Lo que no sé si tiro yo fuego con esto. Con el Princeton. No me queda claro. Eguaz. A ver, en principio el Eguaz ahora mismo, si yo tiro esto aquí... Eguaz. Debería... No. Vale. Es con la pala solo. Es que... Digo, a ver si me sale un... Un Black Market de estos o algo. Ok. Bueno, a ver. Me ha salido con la inmunidad, al menos. Me ha salido con la inmunidad. No sé si me renta pillar el pimiento ese. Vale. Bueno. Yo qué sé. Esto imita mi movimiento, pero con retraso y hace daño por contacto. A ver, esto vamos a ponerlo aquí. Necesito... A ver, si tuviese... Necesito mucho más rango. Si me dan más rango, estoy contento con la marca esta. Pero es que si no, me cago en todo, tío. O sea, me estoy muriendo del puto asco. De verdad, eh. Vaya escándalo, tío. Un poco porque... No me han pegado de mi edad, creo. Venga, otro más. ¿Veis? Es que por esto es buenísimo. El problema es que si no tengo nada para poder cargarlo todo el rato en el boss... Si no tengo nada de modificador de baterías o lo que sea... Pues no puedo... O sea, solo lo puedo usar una vez, pero es que para oleadas... Esto es free win. De hecho, es el objeto que... Es mi objeto favorito de... De grip. Aunque con brimstone pequeñito va un poco justo. Pero bueno. Es que mejor que tener que disparar yo con la mierda esta, tío. No sé. Loco, ¿me puede dar algo? Me cago en la hostia puta. Es que vaya mierda de pactos, cabrón. A ver, mira. Vale, es este. Vale, vale. Ya está. Hemos ganado. Cuando hago daño, cargo el activo. Hemos ganado. Ya está. Sin más, eh. De débil, no. Dame strength. Lo que he pillado, la capa de esa del tarot, lo que hace es que las cartas, las runas, tengan el doble de efecto. Y me da una carta. Si pillamos tres objetos de tarot, desbloqueo los planetarios. ¿Vale? Los planetarios son como salas amarillas, pero con objetos especiales de... ¿Cómo se llama, tío? Con objetos especiales, pues, de signos del zodíaco y mierda o cosas. Bueno, está mal. Está bien. Más velocidad de carga. Ah. Vale. A ver, objetos bastante mierda. Eso está bien. Pero es eso. A ver, ahora el activo no lo cargamos con oleadas. ¿Vale? Solo lo podemos cargar a daño. Entonces, creo... Creo... Que si me activo hace daño, es como que cargo más daño. Salen muchas salas de sacrificio. Creo que voy a quitar el mod este. De recrito. No me están convenciendo a nada, eh. De momento. Romper esto. Y esto. Es que no me gusta tampoco. No sé, no me gusta lo que hay. Se me da un poco igual. ¿Esto es veneno? ¿Puede ser? Sí. Vale. Veneno y más veneno. Yo esto no lo entiendo, eh. Acabamos de pillar veneno, ¿vale? Y nos da un 100% de veneno. Y luego tenemos la mierda esta. Que nos da un 25% de meter veneno. Como yo para qué lo quiero, ¿sabes? O sea, es que no sé. Es un poco random. Bueno, he visto un verde. He visto un moco ahora. No sé, hay como 50 objetos de veneno. Y luego la mitad nos siguen para una mierda. O sea, que ahora me cuesta un poco más cargarlo. No, a boca. ¿Qué pasa? Que lo cargo yo con daño. Entonces, para las oleadas es peor. No, tiene pinta. Para las oleadas es peor, pero... Al menos en el boss, pues ahora vamos a tener muchos. El problema sigue siendo el rango. O sea, tengo que pillar un montón de rango. Va a ser posible. ¿Veis? Sí, antes tendría tres ya. Es loco, tío. O sea, si tuviese un familiar o algo... Pues lo cargaría más rápido, ¿verdad? Como tengo que hacer yo daño para cargarlo... El problema es que no estoy haciendo casi nada de daño porque me cago en el puto objeto de mierda este. O sea, no sé dónde tengo la mira todo el rato. Tengo... Tío, tengo que buscar ya el puto monte del creeper. Para cambiar el creep de color. Yo qué sé, tío. Hacerlo arcoiris o cualquier mierda. Porque es que esto es asqueroso, tío. Es que no sé... Es que allá veía creepy y no se veía. Hombre, lo bueno es que con... Obvio. Lo bueno es que... De vez en cuando suelto varios golpes. No siempre, pero... De vez en cuando... Te voy a tirar otro. Y me voy a quedar aquí hondido porque... Es que esto es asqueroso. Es que lo que os digo, si pudiese yo apuntar bien... Pero es que con esto no apunto... Ahí va. Un puto gordo esto. No puedo apuntar, tío. Es que estoy tirando los disparos todo el rato sin querer por ahí. Ya tengo por culo. Ah, sí que cargo con daño de esto. Lo que pasa es que no estaba... Es que como me falta rango... Si fuese brimstone normal... Estaría cargándolo todo el rato. Lo que pasa es que me falta rango. Entonces no pegan golpes y no se cargan. A ver. Está ok. Está ok. O sea, yo confío en que luego en el creep me va a salir bien. No pillo la marca más, eh. También lo digo. O sea, no sé el que tenga... No, es que ni con brimstone normal. O sea, no puedo en nada. Si tienes autoapuntado, sí. Pero es que sin autoapuntado esto es una mierda. Tío, me cago en la hostia puta. ¿Me puedes dar algo? Voy a pillar esto. El dinero es poder. Pero es que me cago en todo, de verdad. No voy ni a romper los fuegos. Me voy. Me cago en todo, tío. Vaya mierda que me están dando. Dame una llave. Puta mano. Es que la mitad de los objetos que tengo son siempre para una mierda, eh. Tal cual. Impresionante. Ni en la tienda ni nada, eh. Es que mirad lo que llevo. Es que no tengo nada. O sea, no tengo así nada. Dos objetos de planetario. Ah, mira. Los he desbloqueado. Tengo tres. Ah, claro. Porque tengo escorpión. De puta mano. Ahí sale. Vale, pues mira. Una cosa menos. Y esto es difícil, entre comillas, eh. Puedes desbloquear el planetario. Pero bueno, ya los tenemos. Una jaringuilla. Casi me como el fuego. Caos, meh. Sí, voy a quitar el mod este. Está bugueado. Es plan... Es que es ridículo. No sé por qué salen todo el rato salas de mierda estas. Deberían salir bibliotecas también. O eso o está mal hecha la... Esto daño. Está mal hecha la probabilidad. Esto es rango. Hay que pillarlo. Una llave. Caos, no está mal. Te mezcla todas las pools, pero va. Mira. Probabilidad de bloquear un golpe. Y además vemos el mod. Pasa que la máscara esta no sé de qué es. No sé si es de un anime o de qué coño es. Ahora mismo no. Man, nos sigue faltando. Nos hemos ganado un poco de daño. O sea, un poco de rango, pero no te creas tú. Joder, qué asco, tío. La más mierda de marca va a disparar, eh. De verdad, tío. Qué puta cruz. Joder. La boca. No lo he visto. Son tan negros que... Ahora realmente me puedo quedar escondido. Si quiero. Encima de una calavera. Es que no veo, tío. Es todo demasiado oscuro. O sea, para allá. Que no los veo. Que son negros. Joder, qué asco, tío. Es que acabo de perder como dos corazones. Pero de verdad que no los veo, tío. Que está todo tan oscuro y tan lleno de mierda por el suelo. Que no veo a los enemigos negros, tío. Me cago ni la leche. Joder. Es que es eso. O sea, lo único que tengo que hacer es... Matar a los 15 minutos. O sea, o pegar golpes. Hasta cargar un par de ojos y ya está. Y esconderme. Porque es que si no... Tío, vaya mierda, ¿eh? De pack don, de verdad. Es que ni tirándome la carta de fuerza me merece la pena pillarlos. Aquí no había nada. Ah, que es verdad. Que no he pillado esto. Vale, pues ya está. Pero si es que me sigue... No sé, a mí me da la sensación de que me sigue faltando un huevo de... Un huevo de rango. La verdad. Y estamos ya... O sea, este es el... ¿Cuántos pisos quedan? Estamos ya en el... O sea, nos queda... Este es el último piso. Voy a bañar. Tengo que pillar esto. 100%. Esto lo que hace es que... De vez en cuando me va a sol... De chario, bueno. De vez en cuando me va soltando... Baterías. Vale. O sea, tengo que ahorrar ahora mismo. Lo que pasa es que no tengo vida tampoco. Suficiente como para estar ahorrando. Entonces, no sé. Joder. No veas lo que dura el chario. Me está durmiendo la mano otra vez. Yo no sé cómo juego este juego. Pero me pasa como muchas... Demasiadas veces, tío. Se me duerme la mano. Es raro. Otro bicho de mierda. Es que es una mierda fácil, eh. Para este modo, yo de verdad, tío. Yo no sé cómo vaya a matar al puto boss. Me voy a comer 40 golpes. Encima con la marca esta. Que me está pegando una puta en boria. Cada vez que quiero apuntar a alguien... Ya te puedo reír. Que no me pegue el elite, por favor, eh. Que no me pegue el elite, por favor. Es lo que os digo. No está mal, pero... Me está jodiendo la marca. Pero un huevo, además. Para eso está muerto solo. No te falta cagar nada. Equivar y ya está. Toma, por... Joder. Que me estaba pegando un bicho y no lo he visto, tío. Qué asco, cabrón. Dame un pacto de vida, anda. Por favor. Es que no pienso disparar, de verdad. O sea, paso. No disparo. Que se mueren con los ojos. No salen nada. Y esto no me está soltando batería, por cierto. Esto daño, ¿no? Pero... Daño, pero me muero. Repacto. Esto miraría que habría ido Ángel. No, hombre, voy a dar un por culo. Bueno, tenemos strengths. ¿Qué es eso? O sea, necesito vida, ¿eh? No me puedo ir así. Vale, dos de vida. Es que no voy a poder donar dinero, tío. A ver, dame algo, anda. Pinta labios. Lo que se pasa. No voy así. Que sea lo que Dios quiera. O sea, al menos la carta, como tengo lo del tarón, me da dos de vida al menos. Pero, joder, qué asco. Me van a salvar los ojos. No es ni broma, tío. Loco. Es que no... Pero vamos a ver. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me fauneas un puto monstruo encima de la cabeza? Y no gano dinero aquí. Madre mierda de primer partido. Voy a romper esto. Antes de lo que rompa él, yo creo. Ok. No me dan monedas, obviamente. No sé por qué he desbloqueado eso. Ah, porque me tiró la carta de esto. Joder, que soy gigante ahora. Me cago en la hostia, puto. A ver. Se nos va a ir... O sea, esto se nos va a ir de la puta mano. También lo digo. Ah, ganó rango también. ¿Qué ha pasado? Me ha comido un golpe rango. Se nos va a ir de la mano es el tema de que... Voy a empezar a tirar 400 ojos. ¿Vale? Y de hecho no hace falta ni que dispare ya. Está guay la barra de vida del mod. O sea, en plan... Está guay, tío. Porque no sé si tiene barra de vida normal. De hecho, el boss en... En el juego base no sé si tiene barra de vida. Con esto al menos, pues yo que sé. La ves. Es como temática. Veis lo contigo de los ojos. Pero gracias a que nos ha tocado la batería esta de que cargamos con daño. Si no no me hubiese tocado eso, me iba a tomar por culo, sinceramente. Lo que pasa es que voy a donar 15 monedas de mi atacua china. Pero bueno. Es que tenía que comprar lo de la vida extra. Por cojones. Porque es que si no... Es que no hace falta ni que le pegue. O sea, me puedo esconder aquí y ya tengo por culo. Un poco lamentable. Vale, desbloqueamos a Lilith, que es un personaje muy bueno para este modo. Y ya hay otro mod que... Mira, ahora salen colgados de estos especiales. Hay otro mod que tampoco funciona, que es el de donar rápido, por lo que veo. O sea, que tengo que cambiar un poco el tema de los mods. Vale, tenemos... Vale. Grid he hecho con Azazel. Como hemos tardado poco, vamos a hacer... Vamos a hacer una con Lilith en Grid. Ya que estamos. Lilith es un personaje que no puede disparar. ¿Vale? ¿Veis? Tienes que disparar con su familiar. Lo que pasa es que cuando tiramos la activa... Vale, bien. Cuando tiramos la activa, lo que nos permite es multiplicar los familiares. Digamos que cada vez que tiro el cofre, multiplico el familiar que tenga. Entonces, si tengo uno, paso a dos. Luego tengo tres. Y así. Cualquier familiar que tenga. Uy, esta está muy fresca, esa jeringuilla. Me merece la pena tocar el botón, porque luego pasa lo que pasa. En este caso, sí. Porque tengo corazón en negro. Es que Lilith empieza así. Parece que sí. Vale. A ver si ya está. Ay, se me ha olvidado activarlo. Entonces, es eso. El potencial que tiene en Grit es que tienes... Joder. Empezamos bien. Tienes un montón de daño luego con el tema de los... De los familiares. De hecho, si nos vuelve a tocar la misma batería que he pillado antes... Ganamos. Es InstaWin. ¿Vale? El problema es que luego cuando tú juegas en el modo normal... Te juegas una run normal. Este personaje es una mierda. Literal. O sea, no sirve para un huevo. Vale. De hecho... Ah, no. El daño es del trozo de carne. Tiene buen daño. Supongo de base. Empezará como Isaac. Lo que no sé. Los corazones negros de dónde coño salen. O sea, no acabo de entender la verdad. No me he fijado si empiezas con ellos o qué. Pero bueno, si lo desbloqueas con Azazel es como un personaje oscuro. Y lo suyo es empezar la ronda y no salir de aquí. Porque una vez sales de esta sala... Pierdes el... Pierdes todo lo que has tirado. Todos los bichejos estos. Igual que los ojitos. Es lo mismo. O sea, la cosa es empezar la ronda y quedarte dentro hasta el final. Hasta el pacto. O sea, si sales la cagas. Vaya. No sé si... Creo que... ¿Hago pacto con los ángeles o qué? Porque viendo la mierda que me han dado antes no me apetece nada. Hacer el normal. O sea, hacer el diablo. ¿Veis? Si los pones en fila... Al final es que es como tener cuatro. O triple soto. Lo que tú quieras. O sea, depende de cuánto lo multipliques. Entonces es que es eso. Está muy bien. Y luego pillas modificaciones de lágrimas y el bicho también las hace. O sea, tendríamos cuatro grins ahora, por ejemplo. Esos tíos que... Ojito. A tirarlo. Yo creo que me da tiempo a cargarlo. Vale. Hemos desbloqueado un piso nuevo. Ahora mismo. Al matar al bicho este. O sea, que bien. Vale. El bicho este... El... El abejorro este... Si no le pegas. Y te esperas a que... Te esperas a que se vaya. Te deja un... Te deja un objeto que es como... Es una flauta peruana. Que... Que al tocarla... Eh... Viene el bicho y te ayuda. Pasa que, claro. O sea, podría haberlo hecho aquí, de hecho. Pasa que ya estaba disparando. Ay, coño. Se ha dicho que no iba a entrar. Joder. Me va a llevar la marca. Y... Me va a llevar esto. No quería entrar, eh. Pero bueno. Al menos han sido objetos nuevos. O sea... Buenos. Perdón. Tengo dos llaves también. Ah, claro. De la... Estoy empanado, eh. Del saco, ¿no? Vale. Otro bebé. Perfecto para este personaje. Este lo que hace... Es que... Cuando matas a... Cuando mata... El bebé, creo. Cuando el bebé mata a un bicho. Lo congela. Y luego tú le puedes meter una patada al cubo de hielo. Y suelta fragmentos. Está guay. Creo que me reventa esto, eh. Incluso esto. Para ver todas las habitaciones secretas. Ya que estamos en el primer piso. Vale. ¿Veis? Cofere gratis con bombas, por ejemplo. Quería romper el otro, la verdad. O sea, quería romper todo, de nuevo. No, no pasa nada. Esos son 15 de dinero, pero pensad que vamos a abrir como 5 salas secretas. Entonces, renta. Vale. Coño, ya era hora, di. Una puta sala diferente. Parece que tiene más posibilidad de salir a una sala de sacrificio. De salta de pinchos que cualquier otra cosa. Una máquina de donación. ¿Qué te la polla? ¿Esto qué hace? La cama esta sucia. Ah, mira. Desbloqueamos la wooden cross. ¿Me da corazones? Sí. Me da corazones azules. Vale. Voy a probar esto un momento. Vale. Vale. O sea, si disparamos al mismo enemigo sin falla. Creo que constantemente vamos ganando daño o algo así. Con este objeto. Las habitaciones estas de cama, cuando no están rotas, porque hay algunas que están rotas. No sé si está rota la cama o está rota la alfombra. No sé. Tienes que fijarte. Cuando no están rotas, puedes dormir y te curas corazones. En este caso, este como no tiene vida roja, pues le da azules. Y luego tienes la alfombra que cuando la rompes, te da un... Te da un cradle space de estos. O un sótano, como queráis llamarle. Entonces son objetos gratis. Coño. Esto va a bajar al siguiente piso. Eh... Voy a romper. Es Peter Griffin, tío. Cojones. Vale. Vamos a abrir esto. Vale. Uno de daño y una runa. ¡Era! ¡Buah! Ya está. Era lo que nos... Esto es una mierda, pero bueno, voy a ver ya. Era lo que nos permite es que cuando... Mira, otra seta. Nos permite multiplicar el dinero. O sea, tenemos que hacer toda la soledad sin pillar dinero, ¿vale? Ahora mismo. Luego, el champiñón este que hemos pillado, lo que hace es que cuando... 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 Cuando le pego un impacto de estos de color... Creo que es el de color rojo. Transformas a los enemigos en enemigos pequeñitos, ¿vale? Los enemigos pequeñitos los puedes pisar y los matas de un golpe. Oye, ¿por qué estoy perdiendo daño y ganando daño todo el rato? ¿Qué está pasando? Ah, vale. Es por lo de la puntería. Ah, vale. Por eso se ilumina. Vale, vale. Me he equivocado yo. Vale, vale. O sea, se ilumina porque estoy disparando todo el rato hacia el mismo enemigo. Lo que pasa es que, claro, con esto... Ahora mismo hemos ganado ya. O sea, lo único que necesito es un poco de vida, como siempre, y... La batería. Ay, coño, que me he dicho que no quería pillar el dinero. La batería estaría muy bien, muy fresca. La batería se ha de cargar con daño. ¿Qué es lo que comenté? Al estar hablando... Por eso tengo lo de las rocas marcadas. Porque al estar hablando muchas veces... Hago cosas que no tengo que hacer. Porque estoy pensando en otras cosas. Como no coger dinero y luego lo cojo. Vale, ya lo tiramos, ¿qué era? Multiplicamos todo el dinero que tengo. Que había por ahí tirado. Por dos. Si hubiésemos tenido lo del tarot, creo que también afecta a gemas. Entonces hubiésemos hecho en vez de... Es que no sé cuántas monedas habrá realmente, pero bueno. Si había 15 monedas, pues hubiésemos hecho el... En vez de otras 15, unas 30. Porque es el doble defecto. No te cagas. O sea, me acabo de hacer rico. Un poco al mes... Ni de coña. No me renta. Es que no tengo vida roja. De hecho, tengo... Bueno, te va. Tendría que haber comprado vida roja antes de entrar al pack. Pero bueno, como no me gusta... Miramos de bloqueo a Caín porque tenemos 56 monedas. Ok. Otro más. Eh, no quiero nada de esto. O sea, ¿en qué piso estamos? Estamos en cuevas. Esto es... Esto te ahorra llaves. Lo que pasa es que no quedan tres pisos. Entonces no merece la pena que lo compre ya. Yo creo que ya, a lo que queda. Bombas no había. Nah, estamos bien así. Creo que quedan dos pisos más. No merece la pena... No sé, no merecía la pena... Eh... Pillar el... Lo de las monedas. Es lo que os digo. Eso hace que las puertas se abran con dinero. Como la del arcade, por ejemplo. El que sí que ha aventado es el de las habitaciones secretas. Bueno, de momento no es que haya pagado mucho, ¿no? Pero... Mira. Pues ya está. Más vida. Ahora sí que ha pagado. Soy súper chiquito. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, a ver, el PS no está mal, pero es que... O sea, ahora mismo me da un poco igual. Ghost Pepper. Ghost Pepper... Tirar fuegos azules. ¿Azules? Vale, es que... Pero no entiendo. Tengo un... Ah, tengo un 8% ya de base. Vale, es que tenemos el pepinillo rojo, que lo que hace es tirar fuego. Pero este tira fuego azul. Lo que pasa es que este creo que tiene más posibilidad de... Vale. Dura menos. Hace más daño, imagino. Pero tiene más posibilidad de salir que los otros. Pues ya está. Esto lo hemos pillado, sí. Vale. Lo único que... Necesito algo que me acumule cargas o algo para cargar, ¿eh? Porque es que si no, solo vamos a tener dos... O sea, solo vamos a tener dos minions de estos en el boss final. Pensad eso. ¿Veis el de hielo? Es que está muy guay, ¿eh? El de hielo. Porque congelas al matar y luego sueltas los proyectiles que también hacen bastante daño. No sé, me gusta. Además, creo que hace buen daño. Realmente. Lo bueno es que puedo hacer una conga aquí que flipas. Y ocupar toda la pantalla. Próximamente. Ya os digo, si tiene que tocarte familiares con alguien, lo suyo es que te toque con la tipa esta. Porque al menos le das uso para algo. Que la mitad son una mierda, pero oye. La verdad que en el que nos ha tocado en concreto es bueno. Y ya os digo, es que la jera esa nos ha salvado, ¿eh? O sea, nos ha dado un montón de partida. Así que en verdad, voy a tener que comprar cosas. Porque prácticamente voy a llegar al máximo de oro. Como si así. A la máscara esta no se le puede pegar. Hasta que no... Bueno, sí que se le puede pegar, pero... Lo suyo es matar primero al corazón y luego a la máscara. Porque solo puedes pegarle por detrás de la máscara. Uy, una fe. A la máscara. Estos no me quedan... Siempre igual, ¿eh? No me quedan muy claros hacia dónde disparan. Creo que se puede mirar por la posición de las manos, pero yo que sé. Guadañas, ¿eh? Voy a pillar guadañas solo. Así las vemos, que las hemos desbloqueado... Las desbloqueamos con el desafío del episodio anterior. ¿Veis? Están guays. La verdad. Está visualmente. Lo único es eso. Importante acordarse de que no empujan. Y si se te acerca un enemigo, pues la puedes liar. Vale. Necesitamos vida y... Y ya está. Sin más. Estamos bien. Vaya mierda de tienda. No, no. The Stars. O me ahorro una llave. Pero cabrón, no me mandes a... Vaya troleada. Me he convertido en fanga y me quita daño. Me da melo... Joder. Me muevo a toda hostia. No sé. Esperaba que me hubiese mandado a la otra sala. La verdad. Perfecto. Es que no me merece la pena comprar nada aquí. La verdad. Hostia. Steam sales. Vale. Todo rebajado al 50%. A ver. ¿Puedo comprar esto porque tengo tanta velocidad de movimiento? Esto lo que hace es que te baja la velocidad de movimiento un montón, pero te permite romper cosas. Como veis. Piedras y demás. Vamos a darle un poco más. El bonk ese. Joder. Más vida ahí. Agárrate. Otro. El clavo. El clavo. Sí. Bueno. No sé. Un poco de vida extra. Joder. Pues bastante fresco todo esto. La verdad. El pijama es que no me hace falta para nada. No creo que me voy a ir así. Al siguiente piso. Mientras no tengamos 99 monedas. Me iré así al siguiente piso. Es que es una locura ahora. Con las oces. Esto es una puta fiesta ya. La verdad. A ver. No sé. No acabo. No sé. Ahí va. No sé cómo funciona. Creo que cuando disparas en la dirección del mismo enemigo es cuando ganan daño. O sea. Al grilo vamos a fundir. Yo creo. Si consigo tener algo que cargue más. Ah. Mira. Hemos desbloqueado el monigote este. El monigote este lo que hace es coger corazones rojos. Y los convierte en. De vez en cuando. Convierte corazones rojos en azules. Es como que lo. Lo pilla y lo cambia por otro. Creo. Y me lo han dado por una transformación o algo creo. Es que no sé. Esto es nuevo. Esto antes no era así. Vaya fiesta. Me falta rango. De todas formas. Ah. Bueno. Es verdad. Tenemos el fuego. Tenemos el fuego también. No me acordaba. Sí. Sí. El fuego. Bueno. Bueno. Nada. Esa locura. Lo que pasa es que no veo una mierda pero. Esto es. Yo creo que está ganado. Incluso con dos. Incluso con dos bichos. De hecho podría forzar. Hay un bicho. Ahí que lo que hace es que carga la. Te carga el activo. ¿Vale? Y lo puedes cargar dos veces. Podría forzar. Hacer el siguiente piso con un minion solo. Pero. O sea. No me apetece. Sinceramente. Y luego ir con dos cargas a la post. Ya digo. No sé. No me apetece. Sinceramente. Vamos a ir así. Lo bueno de las hoces es que a los enemigos estos los atraviesan. Entonces los pueden matar más rápido. Pero. Es que es eso. Me falta rango. Me falta un poquito. De rango. La pata de Upi me la suda bastante. El dimensional me va a venir bastante fresco. Para disparar más hoces y más mierda. Vale. Nos estamos muy bien. La verdad que nos están saliendo buenas partidas. Ah. Que queda otro piso más aún. Joder. Más velocidad de movimiento. Sí. Pues vale. Supongo. Supongo el máximo dos. Por cierto. Que no me digáis que no está guapo el sonido. Bueno. Por renta yo creo. Magician. Me la llevo. Me la llevo. Me la llevo. Me la llevo. Hostia. Esto no es de ataque speed. Es. Ah no. Estas son las que hace. Hace las hoces pequeñas y grandes. Ah no. Me gusta. Qué da a ver. Claro. Es que es como que es más pequeño el proyectil. Me da a mí la sensación. No sé por qué. Sí. No va a llegar Magician. Una polla. What's up? Madre mía. Pierdo ataque speed pero ya está. O sea esto está. Ahora sí que está ganado. O sea es que no. O sea no. O sea es que no. O sea no. No es que no. O sea se nos acaba de ir de esto de las manos que flipas. Tengo muy poco ataque speed pero claro. O sea es que mira como disparo. Qué rabia me dan los fantasmas tío. Porque es que te aparecen. No veo nada. Es que lo malo. Lo malo ahora mismo es que no veo. Pero por daño no es. Vaya. Joder. Vaya fiesta. Lo he matado un golpe. Ese boss que acaba de salir es el del objeto de las manos. De pacto. Que he pillado muchas veces. Que tiras. Que pegas un manotazo. Ese. Ese es. Igual me renta. Sí. Si estoy al cap de dinero tío. Si es que voy. Voy sobradísimo. Ya tío. Es que Lilith para este modo en general está muy rota. Para el resto no. Pero es para este tío. Es que lo fundo tío. O sea me pongo en fila con los Dimensional Baby tío. Y es que fundo a. Bueno. Lo que faltaba ya. Pilla esto. Esto. Vale. Me he convertido en Abaddon encima. Ahora volamos. Abaddon creo que te da un poquito de daño. Ay. He dicho que no iba a cogerla. Joder. Me la cago. Creo que te da un poquito de daño. Acabo de perder moneda. Pero bueno. Y te permite volar. Y te transformas en Abaddon pillando. Pillando varios objetos de pacto. Si no me equivoco. Voy a buscar. Que hasta Abaddon. Yo lo digo. No. Continúa. Que hasta Abaddon. Todo. No. Parece que te da daño Sin más Te da un poco de daño Y velocidad de movimiento también El cap de velocidad de movimiento ¿Qué es? ¿1.90 o qué? Porque en principio Si hemos ganado velocidad de movimiento Estoy ahora a full otra vez O sea, no Digamos que debería haberme pasado Vale Es que no necesito comprar tampoco nada Sinceramente Rango Claro, lo que pasa es que Me renta esto Es que no lo tengo claro yo Voy a pillar esto Esto Para intentar hacer el super mid-boy Y ya está ¿Qué es lo que os digo? No quiero O sea, no necesito gastar dinero ahora mismo para nada Lo que pasa es que voy full de dinero No sé cómo va a funcionar Ah, que puedo romper los bichos estos también Ah, no, ha sido con una lágrima Cojones Ah, con el fuego, ¿no? Bueno, no sé Vamos a probar así No toco nada No me gusta esto Voy a tirarlo Me da No me gusta No me gusta porque No le voy a O sea, no voy a pegarle nunca Va a ser demasiado raro Yo creo que nunca he jugado al grid Y me ha sobrado tanto dinero como en esta partida Ah, es verdad que tenemos el litre Me pones también Ah, es que voy sobrado Es lo que os digo, ¿no? Hasta ahora mismo Es que no me hace falta ni Joder, lo voy a pillar No me hace falta ni usar más veces el cofre O sea, ya tal cual voy Voy perfecto No veo nada Vale, la puta pantalla Pero Es que me sobra daño No, no, no Soy yo más pequeño que mis Soy más pequeño yo que las balas Y que los minos, tío O sea, no veo ni donde estoy Es acojonante esto Ah, es verdad Vale, esto creo que ha sido trolear Me va a tocar comprar una batería Que se me ha olvidado Que quería hacer el Supernip Boy, tío Para sacarme el logro El orbital ese Que es un cubo de carne Que llevas alrededor tuya girando Lo que te permite es Digamos que cuando compras varios O cuando los multiplicas Como he hecho yo con el cofre Acabas sacando el bicho este El bicho este Busca los enemigos Se pone encima Y empieza como a pegarles hostias Y hace bastante años De hecho Pues no me No me interesa nada Dame mi vida Si eso O no No me des vida Es que me sobra dinero, tío Es que de verdad Que me va a sobrar dinero Ahí abajo No sé, tío Es que vaya mierda Objetos La verdad Vale, voy a pillar esto Y ya está Mira Otra transformación Me voy así Es que me sobra dinero La transformación de mamá Lo que me permite es Es que podría pillar incluso Un objeto más Lo que me permite la transformación de mamá Es tener un cochillo en la espalda Es una mierda La transformación, la verdad La piel es tomada Es un tier sub Nunca había ido tan sobrado Esto es que no tienes Es que de verdad O sea Es muy loco Supongo que ha sido gracias a la jera ¿No? Y El tema de que Pues eso Es un El 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 Este no suelta dinero Por eso he dicho Que es que Es que me va a sobrar Voy sobradísimo Vale, tiramos esto Tiro Magician Y ahora mismo Si voy andando Pa'lante, pa' atrás Pa'lante, pa' atrás Haciendo el bailecico Voy multiplicando Los proyectiles Con los Dimensional Baby Y ya está O sea Esto está ganado De hecho es que mirad Lo que le quito Pa'lante, pa' atrás Pa'lante, pa' atrás Y ya está Ah, de hecho El tier 2 Ahí lo veis El tier 2 Yo esto no lo sabía No me acordaba El tier 2 Del cubo de carne Dispara No sabía yo Man Que estoy reventándolo No tiene sentido Supongo que es también Por la Diana Porque estoy pegándole Todo el rato A él Pero es que O sea, vaya locura Me lo he fundido No tiene sentido Me lo he fundido En 3 segundos O sea No veía yo Una partida tan rota Desde hace muchísimo tiempo Y además Y además Como no se me va a bloquear La máquina Pues tenamos 99 monedas Estoy por ponerme el mod Que te quita el cap de dinero Para poder haberme venido aquí Con 400 de dinero Lo que pasa es que eso Te romperá el dinero Poder, ¿no? Se bugeará algo Vale Tepper clip Y El grid mode Ahora es más difícil Ponía Mira La raza El que esto es para otro personaje El grid mode Es ahora más difícil Supongo que es para el tema De Ahora sale en élites Porque de momento No creo que no ha salido Ningún élite ¿No? Ahora saldrán élites O algo así Bueno A ver Pues se ha quedado bastante fresco Hemos hecho Grid con Azacel Hemos donado un montón de dinero Hemos visto una run Super rota con Lui También Vamos Vamos volando Tal cual Vamos volando ¿Veis? Hemos desbloqueado el paper clip Con Kain El paper clip Te permite abrir cofres Sin usar llaves Básicamente Está muy bien, ¿eh? El mod este del HUD Porque en En la versión estándar Los personajes No tienen color Y en esta cuestión Tienen color Y además No sé Es que se ve bonito La verdad Se ve bonito Vale, gente Pues nada Lo he dicho Vamos a dejar el vídeo aquí En el siguiente Imagino que O haré otro grito O haré una partida normal No sé Ya veré Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo